Bienvenidos a esta nueva edición de Regatas TV. Muy bien, damos inicio al programa institucional del club de regatas corrientes, el club más grande del nordeste, el único con un programa de televisión y también el único con esta vista espectacular. Ustedes acá ven toda la naturaleza del Parque Mitre. Yo del otro lado estoy viendo nuestro queridísimo y hermoso Río Paraná, bueno, una de las postales magníficas que nos regala esta institución. Pero bueno, antes de avanzar y contarles un poco más de todo lo que tiene que ver este programa, vamos a arrancar presentando obviamente a todo el equipo que compone Regatas TV, que les habla Gastón Balsangel, como allí está Augusto Mesa, en la edición audiovisual Evelyn Sosa y como siempre me acompaña aquí María Celeste Núñez Camelino. Gracias Gastón por la bienvenida, el placer de estar juntos nuevamente en una nueva emisión de Regatas TV. Como siempre tenemos mucho para comentarles, mucho para mostrarles de toda la actualidad aquí, del mejor club del nordeste como vos lo decís. Y bueno, hoy disfrutando un día un tanto raro, mucha humedad, mucha humedad. Pintaba que iba a llover, pero bueno, nosotros por ahora aprovechando, no sabemos qué parará el día. Bueno, lo cierto es que se viene un fin de semana largo, ojalá que la gente pueda disfrutarlo. Exactamente, fin de semana XXL, cuatro días para descansar, para disfrutar. Y obviamente también, ¿por qué no? Para vivir de este club, ¿no? De este magnífico club. Exactamente, seguramente mucha gente elegirá estar aquí, otra gente optará por viajar, pero bueno, esperamos que los días se acompañen para que la gente pueda disfrutar de las parrillas, la playa, bueno, y todo lo que el club ofrece, sobre todo los fines de semana y su parte social. Exactamente, y bueno, en este programa que vamos a ir arrancando con la información, la actualidad, con todo lo que sucede, bueno, un lindo programa donde tenemos de todo. Hay campeones regatenses, bueno, lamentablemente final perdida, hay de todo muchísimo aquí para contarles, y bueno, ya vamos a meternos de lleno para contarles en este caso la primera nota que tiene que ver con el sexto gol aquí, el sexto gol correntino obviamente, donde regata jugó la final, nada más y nada menos estuvo nuevamente allí entre los protagonistas del certamen de sexto. Así es Gastón, bueno, en este caso estamos hablando de la primera edición, que lamentablemente cayó ahí en la final ante Quilmes, no pudo ser, las chicas obviamente han hecho un muy buen torneo, llegando a esta instancia definitiva, al igual que en otras categorías, como por ejemplo la sub-17, la categoría Maxi, que sí se consideró campeón, bueno, la verdad que ha sido una temporada muy buena en lo que tiene que ver con este torneo de apertura, y ya se preparan para lo que tiene que ver con el oficial, así que vamos a ver la nota con las protagonistas, tras esta final de justamente el torneo de apertura de sexto. Estamos con Silvia Coronel en lo que ha sido la final de la primera edad del torneo de apertura, un partidazo, palo a palo, contanos cómo lo vivieron ustedes. Bueno, buenas noches, cansada todavía, pero muy contentas estamos, un partido muy, muy peleado por ahí, el primer tiempo lo manejamos mejor, el segundo, por supuesto que no estamos jugando contra jugadoras inexpertas, así que ellas volvieron a plantear algo distinto, a cortarnos un poco ahí con Juliana nuestro posteo, y bueno, nos desconcentramos, empezamos a sentir el cansancio en las piernas, pero estamos contentas, tomamos apunte de los errores, por ahí entrenar un poco más la parte física, tenemos como un mix de jugadoras entre muy chiquitas y muy grandes, entonces estamos fusionando lo que es el juego, tenemos varias sub-17 y nosotras las grandes que nos estamos yendo y las medianas, así que creo que tomamos apunte para el oficial y en el oficial vamos a dar guerra. Bueno, qué lindo esto que decías, de que lo toman a bien y de que han tomado apunte, porque la verdad es que no todos los equipos llegan a una final, y ustedes han sido uno de los dos mejores equipos del torneo que tuvo este regatas. Y bueno, ya te digo, este regatas, aparte de mucho amor a esta camiseta, fuimos como de menor a mayor en cada partido, ninguno de los partidos fue fácil, así que, como te digo, fuimos tomando apunte de las cositas que nos faltaban mejorar, y partido a partido fuimos mejorando en lo que es la técnica, en lo que veíamos que eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades, así que este regata tiene muchas ganas de ganar, sobre todo. Bueno, y lo decías vos, se viene ahora el torneo oficial, de buenas a primeras, así ya las agarra este torneo, ¿cómo se van a preparar? Un poco lo adelantado. Y nosotras queremos la revancha, así que nos vamos a preparar con todo, y por ahí estuvimos medio erráticas, cuando empezamos a cansarnos las piernas, empezamos a fallar en el aro, entonces a meterle pierna y meterle aro, y a ir por el campeonato, no se nos va a escapar, o por lo menos vamos a intentar que no se nos escape, y si no, bueno, trataremos de que el sexto gol gane siempre, que es lo más importante, que sigan creciendo los equipos, que los equipos nos pongamos fuertes todos, así que cuanto más partidos parejos haya, para nosotras mejor. Bueno, Silvia, la verdad, excelente lo que decís, y ahora te llevo al nivel personal, ¿qué es para vos haber jugado hoy una final, una nueva final, y vistiendo la camiseta de regatas? Yo estoy muy feliz, la verdad que un orgullo, un orgullo con mis compañeras, mucho agradecimiento con el equipo técnico, de seguir confiando en mí, a mí yo soy grande, me cuesta, me cuesta el aire, la resistencia, pero bueno, trato de que todos estos años de sexto gol me sumen, así que para mí es un orgullo, una alegría, lo disfruto mucho, cuanto más difícil el partido, más me gusta, así que muy feliz. Bueno, lo último, algún mensaje que quieras dejar, un saludo, la cámara a disposición. Y bueno, saludo siempre a mis amigas, que me gritan todos los partidos, a mi familia, y bueno, al equipo técnico, a mi entrenadora, todas somos un equipo, y a mi equipo, que la verdad que somos un todo, las que vamos quedando somos un todo, y vamos a defender esta camiseta, así que un beso grande a todas. Estamos con Marina Raimondo, capitana de este equipo de regatas de primera A, en lo que ha sido una nueva final, y un subcampeonato muy valioso, por también lo que ha sido el partido, ¿qué te parece a vos? La verdad que muy bueno, muy digno de ver, y yo creo que ambos equipos hicimos un buen show, así que valió la pena, digamos, de la gente que vino a mirar, creo yo, ¿no es cierto? Desde adentro se vive diferente, pero creo que vimos un buen espectáculo. Bueno, hablábamos con Silvia Coronel, y le preguntábamos acerca de, ¿qué tuvo usted regatas para llegar acá? Porque solo dos equipos llegan, los dos mejores de la apertura, la misma pregunta para vos. Bueno, empezamos con un equipo nuevo, un equipo joven, de cual tuvimos que remontar de nuevo, toda una jugada de años, así que bueno, ese esmero y ese esfuerzo que hicimos desde el principio de año hasta ahora, bueno, tuvo su puesta en marcha ahora, pero bueno, es lo que más costó, ¿no? Un equipo nuevo. Bueno, y hablabas también de la presencia de la gente, de un espectáculo digno de ver, hubo mucha gente en la cancha hoy, y más allá de ser de un equipo u otro, se quedaron todos a mirar el partido, ¿qué opinás? Sí, sí, muy bueno, la verdad que yo creo que si había más tribuna, más espacio de tribuna, se iba a rellenar igual, pero sí, sí, es lindo estos momentos, vivirlas de adentro también, es muy bueno, es que ni me quiero imaginar afuera alentando a un equipo, así que sí, tiene que seguir siendo así, tiene que seguir apostando al deporte, y publicitando como lo hacen ustedes. Bueno, y para ir terminando, se viene el torneo oficial, ya terminó la apertura, hay que pensar en el oficial, ¿cómo se preparan regatas? Bien, ahora tenemos que empezar de cero, obviamente, reforzar los errores que tuvimos, en esta temporada, así que bueno, vamos a apuntar ahí, a cambiar algún panorama, uno que otro, pero sí, vamos con todo el oficial. Un mensaje que quieras dejar para cerrar, a tus compañeras, a la gente, a la hinchada, a disposición. Gracias a todos, la verdad, sirve mucho el esfuerzo que hacen, las chicas también, lo está dando todo, el apoyo también a las chicas nuevas, los familiares, las maxis, que también son parte de las jugadoras, y del equipo, así que, eso más que nada agradecer, y a ustedes, por esto, por publicitar, por publicar el deporte. Bueno, muchas gracias, y éxitos en lo que viene, así que muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí la veíamos, bueno, la escuchamos a Evelyn, entrevistando, que lamentablemente, mientras hacía esta nota, estaba sufriendo, ¿no? Porque había perdido, la final de la zona B, ella es jugadora de Colón, pero bueno, viene ahí haciendo, haciendo su trabajo, así que le mandamos un saludo. A pesar de la adversidad, cumplió, y bueno, obviamente, habrá revancha, seguramente, en el torneo oficial, ¿por qué no? Así es, pero bueno, ahora es momento de meternos, ya de cambiar de rumbo, de cambiar de deporte, porque, lo decíamos también, hubo campeones, y en este caso, nos vamos a meter, en lo que fue, el campeonato nacional, de natación, para infantiles y menores, donde los regatenses, tuvieron una tremendísima actuación. Así es, Gaston, bueno, la verdad que los chicos, han traído muy buenos resultados, los chicos que ya están acostumbrados, a competir en nacionales, pero bueno, por el caso, por ejemplo, en el caso de Renata, ya teniendo en cuenta su primer torneo, traerse un campeonato, muy pero muy meritorio, bueno, Sofía también, Ignacio y Julieta, que ha cumplido con los objetivos, y en este caso, vamos a conversar primero, con la profesora, que estuvo acompañando a la delegación, estamos hablando de Soledad Julesen, que acompañó a la delegación, y bueno, y contó un poco las sensaciones, después de este gran torneo, realizado por los nadadores regatenses. Estamos con la profesora, Soledad Julesen, Buenos Aires, recientemente llegadas, de Buenos Aires, donde estuvieron allí, con cuatro nadadores regatenses, en el campeonato nacional, infantiles y menores, contaron un poco las sensaciones. Bueno, la verdad que muy lindos, muy lindos, muy buenos resultados, tuvieron los chicos, un excelente torneo, en este caso particular, no era la primera vez que iban, ya fuimos el año pasado, en diciembre a Mar del Plata, Ignacio ya había ido, a Santiago del Estero también, y venimos como, haciendo torneos, y cosechando buenos resultados, y cada vez van mejorando, así que, muy linda la experiencia, que tuvimos. Bueno, vos lo decías, luego del caso de Ignacio, que fue uno de los que, más medallas se trajo, pero los cuatro, la verdad, cumplieron con sus objetivos. Sí, la verdad que sí, los cuatro, fuimos con el objetivo, de mejorar, bajar las marcas, sabíamos que estábamos, bien posicionados, en el ranking nacional, así que fuimos, con muy buenas expectativas, y por suerte, los chicos pudieron, alcanzar sus objetivos, los cuatro, es decir, algunos accedieron al podio, en el caso de Julieta Trocero, que fue con el objetivo, de mejorar sus marcas, de pileta corta, en pileta larga, pudo bajar sus marcas, en su prueba, de 150 pecho, y 100 espalda, así que, y aparte, ella aprendiendo, a competir, cada vez mejor, actitudinalmente, compitiendo, cada vez mejor, ya consiguió sus marcas, para ir al torneo, de verano, así que, muy contentos, con los resultados, de los chicos. Bueno, y me imagino, que la satisfacción, también, porque es una pileta, en la que ellos, no están acostumbrados, a competir, y es un trabajo, más exigente, el que hacen, ¿no? Sí, es una desventaja, por ahí, que tenemos, que entrenamos, en pileta corta, competimos, en pileta larga, pero, ellos la vienen, la vienen llevando, muy bien, entrenan mucho, es un grupo, que entrena, de lunes a viernes, una hora y media, hay un grupito, que ya está, los sábados, también, así que, vamos bien preparados, sabemos, tenemos por ahí, esa condición, que nos condiciona, valga la redundancia, pero lo superaron, súper bien, Renata, por ejemplo, que fue su primer torneo, campeona nacional, en 50 libre, así que, estaba ahí, muy emocionada, lloró un montón, estaba muy contenta, y también, bajó un montón, sus marcas, en 50 mariposas, y en las pruebas, que tuvo, quedó cuarta, posicionada, muy bien. Bueno, respecto a eso, te iba a preguntar, ¿cómo hace regatas? Porque, a ver, a diferencia de otros clubes, que van con un cuerpo, de nadadores muy grande, pero, por lo general, los nacionales van siempre, a ver, no tenemos tantos nadadores, como pueden tener otros clubes, a nivel nacional, pero siempre estamos, en los puestos de vanguardia, ¿cómo es el trabajo, que vienen haciendo, ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y mira, es un trabajo que arranca, en la categoría pre-infantil, con el pre-plantel, digamos, donde los chicos, empiezan a aprender, a nadar, a corregir sus errores, a mejorar todo, lo que vienen trayendo, de la escuelita, y a medida, que van evolucionando, van pasando de nivel, y van aprendiendo, a entrenar, y a través de los torneos, aprendiendo a competir, así que sí, es un trabajo, es un proceso, digamos, largo, porque ellos, generalmente, arrancan a los 6, 7 años, con el equipo, y bueno, se va decantando, y van llegando, a clasificar al nacional, a los 10 años, en la categoría infantil, ¿viste? Pero vienen, vienen muy bien, vienen un grupito de infantil, muy fuerte, con mucha actitud, para competir, con muchas ganas, así que, la verdad que felices, con el resultado, del trabajo, del equipo en general, digamos, ¿no? Bueno, y me imagino que eso, la satisfacción, del deber cumplido, bueno, y la comisión, que hoy se hizo presente, para recibirlos, bueno, que pudieron hablar con ellos, contarles un poco de esto, ¿no? Del trabajo día a día, que capaz se ve hoy, pero es un trabajo muy extenso. Sí, un trabajo de años, digamos, que por ahí, los resultados se ven ahí, en el torneo, pero es un proceso largo, siempre nosotros, la verdad que muy agradecidos, tanto con la comisión directiva, del club, como con la subcomisión de padres, que nos apoya siempre, particularmente, para todos los viajes, en realidad, las familias, que integran, la natación, digamos, del club regatas, apoyan mucho, hacemos eventos, la subcomisión, que organiza el torneo regional, y todo eso genera, un montón de recursos, que hacen que nosotros, podamos viajar, competir, todos los años, en el torneo de verano, y de invierno, así que, excelente. Bueno, soledad, felicitaciones, y éxito para lo que se venga. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es momento de meternos en el básquetbol, y más precisamente, en la categoría formativa U12, donde comenzamos el año, muy, pero muy bien. Exactamente, porque bueno, lo decíamos también al principio, campeón, hubo campeón en la natación, hubo campeón en el U12, de la liga prefederal formativa, justamente de regatas, se alzó con el título más alto, en la categoría, obviamente, de la provincia de Corrientes, y además, ganó también, su merecido boleto, para la liga federal, que va a estar, disputándola, en el segundo semestre del año, gran desempeño de los chicos, ganando el torneo, de comienzo a fin, con un Final Four tremendo, tres victorias, en los últimos duelos, frente a Pingüino, frente a fútbol de esquina, y en el Clásico, en la finalísima, frente a San Martín, también, sin dejar dudas, el equipo conducido, por Juan Cruz Mulo Alderete, que se alzó como campeón, y bueno, nosotros hablamos con, algunos de los jugadores, de algunos de los campeones, y también, obviamente, con el entrenador. Bueno, estamos con Juan Cruz Alderete, entrenador del U12, que acaba de consagrarse, en la Liga Pre-Federal Formativa, ganándole a San Martín, y ganando los tres partidos, me imagino que contento, con lo hecho por los chicos. Sí, sí, muy contento, la verdad, pudimos conseguir, lo que, el objetivo que nos, que nos propusimos, se dio, se dio así, sea contra San Martín, ya nos enfrentamos en los grupos, después en las semifinales, y ahora, cada uno hizo lo suyo, fue ganando, y bueno, nos encontramos acá en la final, contra ellos, en la cancha de ellos, por 30 puntos, que más puedo decir, re bien, re contento con los chicos. Bueno, ¿qué es lo que más satisfacción te dio, del básquet que mostraron los chicos? Su compañerismo, por ahí, es una edad que son, el ego está muy alto, pero este equipo, demostró que, cuando no hay su día, o tengo que pasar la pelota, lo hago, bueno, nosotros tenemos una aplicación ahora, pero si vos ves, todos los chicos, más o menos, hacen puntos, la otra vuelta, me acuerdo que, equipé 15, hace dos partidos, los 15 chicos, y llenos de goles, así que, qué más feliz que eso, que todos aporten su granito de arena, para esto, para el campeonato. Bueno, ¿cómo sigue ahora, la cosa para este U12? Bueno, los dos primeros, o sea, nosotros y San Martín, pasamos al torneo, nacional, que se llama ahora federal, nos vamos a enfrentar, contra los primeros y segundos, de las otras regiones, acá cerca, a Comisiones, Chaco, y son etapas, que son manos a manos, tienen que ir superando etapas, e ir avanzando, en lo que es este torneo federal. Gracias Amulo, y felicitaciones. Muchas gracias, y bueno, gracias por estar siempre, y un abrazo a todos. Bueno, estamos con Melina, en este caso, bueno, es una jugadora del U12 Regatas, acaban de consagrarse, ganándole a San Martín, contarme un poco las sensaciones, feliz me imagino. Sí, y igual, he estado medio nerviosa en el partido, porque, me pone nerviosa, ser la única nena, sobre todo. Bueno, pero los chicos te transmiten confianza. Sí, sí. Bueno, y qué es lo que más disfrutaste del juego, hoy, la verdad, tuviste un muy buen partido. Gracias. Difícil, los tres partidos. Sí, el más difícil fue contra Fogal, y, pero este costó más, puede ser que costó un poquito más, pero, bueno, ¿a quién se lo querés, Dícar? A, a Mulo, y a Chichi. Bueno, estamos con más protagonistas del U12, que acaban de consagrarse, en la Liga Pre-Federal Formativa, con Vicen, bueno, Vicen, sensaciones, ganándoles a Martín, y ganando los tres partidos. Muy buena, la verdad, muy emocionado. Acá, en tu caso, Ian, la verdad, les felicito a todos, a nuestro equipo, para, que vivimos con todo, le damos con todo, gracias a nuestro, a nuestro equipo, y a nuestro profesor. Bueno, en tu caso? Sí, por mí, por todo el equipo, por todo el equipo ganamos. ¿Qué fue lo más difícil, de estos tres partidos? Y capaz que, contra Pingüinos. Bueno, ahí, ganando el clásico, me imagino que acá, en la cancha, lindo, ¿no? Sí, es muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos con Felipe, bueno, Felipe, contento, me imagino, qué sensaciones. Y la verdad, que, para mí, ya fue un aprendizaje, porque, anterior año, yo te había ganado, pero, para mí, que para todo el equipo, le sirvió como, felicidad, por ganar, su primer campeonato. Bueno, ahora, a entrenar, porque lo que se viene, es difícil, ¿no? Sí, se vienen muchas cosas, más difíciles. y se imaginan, más o menos, los rivales que van a tener. Y uno, San Martín. Y las otras regiones, va a estar duro. Sí, Tokio, capaz, y vos ya más. Bueno, chicos, a ver, les dejo el micrófono para que saluden, manden agradecimientos. Yo le quiero agradecer a todo mi equipo, y a mi capitán. Yo le quiero agradecer a mi mamá, al equipo completo, y a nuestras profesoras. Yo a mi familia, que siempre me apoyó, en todos los partidos. Yo a mi familia entera, y mi otra familia, que se llama Club Redacta Corrientes. Bueno, ahora volvemos al natatorio del club, aquí estuvimos, obviamente, porque además, de, bueno, recibirlos, y hacer la nota con ellos, la comisión directiva, que estuvo presente, visitándolos, y, recibiéndolos, en este caso, por el gran torneo que han tenido, el campeonato nacional, de infantiles y menores, y nosotros aprovechamos la oportunidad, para hablar con ellos, con los protagonistas, que estuvieron allí, compitiendo, en este caso, con Renata Zavala, con Julieta Trocero, con Sofía Fajes, y con Ignacio Lafuente, que fue, sin duda, uno de los que, mejor resultados obtuvo, trayéndose varias medallas. Bueno, la verdad que los chicos, los cuatro, han hecho un muy buen torneo, siempre hay que destacar, y bueno, lo mencionábamos con Sole. El hecho de que Redacta va, con delegaciones cortas, porque obviamente, no tenemos el nivel de competencia, que tienen, clubes como los de Buenos Aires, y los demás, que llegan muchos nadadores, a este tipo de torneos, pero lo cierto, es que ser protagonistas, en un nacional, compitiendo con clubes, que compiten con más de 10 nadadores, es meritorio, y la verdad, el trabajo que se hace, con la coordinación, de Leonardo Cabral, bueno, con la profesora, en este caso, Soledad Schulting, de todo el equipo de natación, es para destacar. Bueno, estamos con, los nadadores regatenses, recientemente llegados, del parque olímpico, de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron compitiendo, en el campeonato nacional, de infantiles y menores, bueno, primero los voy a presentar, en este caso, Renata, contame un poco, bueno, te vemos ya con la medalla, pero contame un poco, bueno, nacional, la competencia, la pileta, contame un poco, ¿cómo lo viviste? Muy lindo, bueno, contame a la gente, en qué ganaste la medalla, cómo te fue, tus tiempos, contenta con eso. Bajé mis tiempos, en pileta larga, y quedé primera, en 50 crocs. ¿Qué decías, Sole, respecto a lo que tenían, que ir a hacer allá, bueno, a la competencia, le conocías, a tus rivales? Y sí, en el ranking, ya veía, y después ya, las conocí, cuando iban, nombrando sus nombres, en pre competencia. Bueno, y el lugar, ¿qué te pareció? Lindo, la pileta de 50, era muy linda, pero nomás, el agua muy fría. Vamos ahora, con Julieta Torcero, bueno, Julieta, mejorando mucho tus marcas, mejorando tus tiempos, me imagino que contenta, con lo hecho, ¿no? Sí, bajé mis tiempos, en casi todos, menos en 50 crocs. Bueno, ¿cuál fue la competencia, que más disfrutaste? Sí, en pecho. Bueno, ahora vamos con Sofía Fáquez, bueno, Sofía, dos subcampeonatos, en espalda, bueno, me imagino que contenta, obviamente siempre uno espera más, pero bueno, contanos un poco tus sensaciones, después de este torneo. No, bueno, mi sensación fue súper linda, porque, yo el año pasado, había ido a mis nacionales, y en los 200, no me había ido muy bien, o sea, sí, me había ido bien, pero yo no estaba muy contenta, de mi prueba, y la verdad, me súper sentí, súper, orgullosa de mi resultado, porque, no sé, me sentí re bien, porque, un orgullo. Bueno, contanos un poco, respecto a las pruebas, cómo fueron, difíciles, complicadas. Las pruebas estuvieron bien, por ahí, en creo, un poquito, capaz, un poquito, más, de, de actitud, habría que tener, a lo mismo en espalda, pero, pero no, me encantaron mis pruebas. Bueno, contarle a la gente, en qué, bueno, esas medallas, yo lo anticipé, pero bueno, contarle un poco de eso. Bueno, en las medallas, yo compartí podio, mi primer podio, fue los sin espalda, que corrí el primer día, el día jueves, y lo compartí, con, Clara, una amiga mía, que es de Uruguay, de, sí, no es de Uruguay, pero es de un club, que se llama Uruguay, y, con Laila Chahín, que es de, de Buenos Aires, local, y, y bueno, y mi segundo podio, fue, en los sin espalda, que lo competí, el último día, fue mi primer prueba, del día sábado, y, lo compartí con, Francesca, Daniela Dio, y con Laila Chahín. Bueno, vos ya con, con más experiencia que, que ellas, ya vas conociendo a tus rivales, obviamente, sabés del, del nivel que tienen, hablábamos fuera de cámara con Leo, ahí, que bueno, que Laila era, un rival especial para vos, ¿no? Sí, 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 yo creo que, que Laila, al ser mi rival, yo la super admiro, no sé, ¿Y ella? Tal vez admiro a vos. Capaz, no sé, no sé, pero bueno, nada, yo super disfruto correr con ella, y con las demás chicas que las amo. Bueno, y me imagino que contenta por, por la experiencia, por seguir sumando, bueno, estar otra vez la medalla, y bueno, y ahora con la presencia de, de la comisión directiva que vino a felicitarlo, me imagino que contenta por eso. Sí, súper contenta y súper feliz de, de todos los que nos apoyan estos. Bueno, ¿a quién se le querés dedicar a esto? Porque sé que te fue acompañado familiar, ¿no? Sí, de mi papá, eh, que lo quiero agradecer mucho por ir a, a verme y acompañarme al Nacional, a mi mamá también, y a todos mis entrenadores, amigos que están ahí nadando, y bueno, y nada, gracias. Felicitaciones, Sofía. Gracias. Bueno, ahora vamos con Ignacio Lafuente, le está pesando un poquito el cuello a Ignacio, bueno, Ignacio, felicitaciones, contame un poco tus sensaciones con este torneo nacional. Y no, y la verdad que estuvo muy bueno, eh, estuvo muy buena la pileta, todas las personas que había, todo muy limpio, sí, muy, muy lindo. ¿La competencia, tuve? La competencia está difícil, la verdad que todos son buenos, no solo yo, porque salí primero, todos son bastante buenos, eh, y la verdad que, sí, muy dura, pero, al mismo tiempo, buena. Contanos un poco, ¿en qué lograste estas medallas? Esta, de 100 pechos, 50 pechos, 200 combinados, y 100 libres. Bueno, y además, un cuarto lugar en espalda. Sí, tan solo, no es por no ganar una medalla, que me enojo, la verdad que quedar cuarto, está muy bien, en un top de nacional, muy... es a nivel país, esto es algo muy meritorio. Sí, la verdad que sí, salir cuarto, también es muy lindo, yo salí cuarto, en algunas competencias, y la verdad digo que, que no es solo ganar la medalla. Sé que sos muy exigente, por lo que me cuenta el profe Leo, con vos mismo, con tu, bueno, con tu carrera, pero, bueno, para destacar, que has conseguido, a nivel nacional, esto lo logran muy pocos, y bueno, y del torneo en sí, ¿qué es lo que más destacás? Y destaque mucho en pecho, en el combinado, que yo sé nadar el combinado y bien, sé cuándo acelerar, cuándo no, mantenerme, lo sé en pecho, todo lo que sea pecho, cualquier distancia, me va bien. Y también mucho aprendizaje, obviamente siempre. Sí, siempre, aprender a, agarrarse el agua, todo eso, a probar la pileta, ya, porque a veces vamos, varias veces, al parque olímpico, y sí, muy bien. Bueno, y el compartir con los compañeros, bueno, en tu caso, el único hombre del grupo, pero bueno, me imagino que linda la experiencia. No, sí, linda compartir con Sofi, con Juli, con Renata, la verdad que estuvieron bien como amigos, y sí, y la verdad que muy lindo. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? A mi abuela, a Leo, a Soles, a mi, a mi papá, a mi mamá, y a mis hermanos. Felicitaciones, Ignacio. Gracias. Bueno y así hemos llegado al final de esta nueva edición de Regatas TV. Así es Gastón, antes les recordamos que los días domingos a las 13 pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube. Aprovechen, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido que compartimos ayer con ustedes. Ya saben que estamos en las redes sociales y en www.crc.org.ar. Así que bueno, semana que viene nos vamos a reencontrar y les vamos a contar también todo lo que sucede con la Liga Nacional de Básquetbol. Muchísimas más información, como siempre aquí del mejor club del Nordeste, el más grande, donde todas las semanas hay novedades para contarles. Así es, bueno y esperamos que disfruten del fin de semana largo y bueno, nos reencontraremos semana que viene con mucho más. Liga Nacional de Básquetbol